Y ante las denuncias de un gran déficit de especialistas en el recién inaugurado hospital El Carmen de Maipú, senadores de diversas coaliciones políticas visitaron el recinto. Además de este problema, los parlamentarios se enteraron de costos exageradamente altos por servicios de atención y, ojo, con la mantención del lugar. Falta de especialistas médicos, altos precios en los servicios y problemas con las concesionarias son algunas de las dificultades que vecinos de la comuna de Maipú han tenido que soportar luego de la inauguración del hospital El Carmen. Este jueves, con el objetivo de presenciar en terreno las problemáticas del hospital, los senadores Gido Girardi del PPD, junto a los legisladores Carlos Montes del PS y ERN Andrés Salamán y Manuel José Osandón, visitaron las dependencias para dar a conocer una propuesta que será entregada a la ministra de Salud en los próximos días. No puedo entender que a una persona que viene a atenderse a este hospital le cobren 8.000 o 9.000 pesos simplemente por estacionarse. Eso a mí, por lo menos, me parece completamente absurdo. Están en discusión las concesiones del Hospital Salvador, del Hospital de Puente Alto, del Sotero del Río y otro. Nosotros hemos sostenido que el modelo de concesiones no corresponde a la realidad médica, a la realidad de la salud, y por lo tanto no estamos por la concesión de los otros hospitales, lo hemos dicho una y otra vez. Los hechos, la realidad de estos dos hospitales demuestran que esto está muy inmaduro, o sea que no hay condiciones para hacerlo y a nivel internacional se ha demostrado que esto no funciona bien. Acá, ¿quién está a cargo de esto? ¿Quién se relaciona con la concesionaria? Es una persona de obras públicas, no es ni siquiera la gente de aquí del hospital, hay problemas de funcionamiento básico. Por su parte, el diputado de ERN, Manuel José Osandón, dejó afuera las diferencias para así poder avanzar en materia de salud en su comisión. Bueno, nosotros primero queremos mostrar que los problemas de Chile y los problemas de salud no tienen color político ni color religioso, y en eso estamos unidos los cuatro para buscar una solución, de buscarnos, ¿cierto?, a estos países a medias que hemos construido. Como dijo Andrés, ¿no es cierto?, esto partió en el gobierno pasado de la Presidenta Bachelet, y quien terminó de embarrarlo fue el gobierno del Presidente Piñera, en el cual hemos creado un país a media. Si hiciéramos un CERNAC de las cosas a media y mal hecha, tendríamos más cola que en este hospital. En los pasillos del mismo hospital, pacientes y trabajadores se acercaron a las autoridades, reclamando una serie de falencias que están presentes, desde largas horas de espera hasta las más de mil personas en lista de espera. Hicimos un estudio como consejo consultivo de 101 médicos a febrero, 41 no eran especialistas, y de los 41 que eran médicos cirujanos, solamente tres tenían el examen, el EUNACON, al día. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que decir como consejo consultivo, como pobladores, y respetuosamente le pedimos a las autoridades, al Senado y a todas las autoridades que nos escuchen a los pobladores, porque nosotros somos los principales actores y los principales afectados por la lógica de las concesiones hospitalarias. Hicimos también un estudio sobre la lógica de las concesiones hospitalarias, y en Inglaterra se demostró, señor, ya, de que se generó el fenómeno de la rehospitalización. Y nosotros no queremos que por un proceso, por una presión económica de la concesionaria, se genere nuevamente que nuestros pobladores se vuelvan a rehospitalizar porque queremos salud digna, y este consejo es defensor de la salud pública, señor. Sin lugar a dudas, no todo lo que brilla es oro. El supuesto tecnológico y avanzado hospital, el Carmen de Maipú, es un claro ejemplo. Luego de esta visita, los parlamentarios anunciaron que seguirán visitando los hospitales de la capital para evidenciar a las autoridades los reales déficits que vive la salud pública chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!